Y doy la palabra al representante del Estado Pruliracional de Bolivia. Gracias, señor presidente. En primera instancia, agradecemos el informe brindado por el alto representante adjunto para asuntos de desarme, Thomas Markram, así como a la presidencia de Perú, por haber convocado a esta sesión. Señor presidente, destacamos la cooperación brindada por el gobierno sirio al iniciar la última fase de destrucción de las últimas instalaciones declaradas y verificadas por la OPAC. En ese sentido, resaltamos la última reunión sostenida en el mes de marzo pasado en la ciudad de Beirut entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la OPAC y el gobierno sirio, producto de la cual se pudo acordar nuevas enmiendas al tratado tripartito, las cuales permitirán la destrucción de las citadas instalaciones en los próximos dos a tres meses. Hacemos un llamado a las autoridades sirias a continuar y ampliar esta cooperación en la aclaración solicitada por el equipo de evaluación de la declaración respecto a las actividades conducidas por su gobierno y su centro de estudios e investigación científica. Destacamos el hecho de que la segunda inspección realizada a las instalaciones científicas de Barça y Yamra, así como las visitas a otros establecimientos en el mes de febrero, hayan demostrado que sus actividades se hallan en el marco de las obligaciones dispuestas por la Convención sobre Armas Químicas. Señor Presidente, por otro lado, reiteramos nuestra preocupación por las denuncias del supuesto uso de armas químicas en territorio sirio. Bolivia, como siempre lo ha manifestado, condena de manera categórica el uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas, por considerarlo un hecho injustificable y criminal donde quiera, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Consideramos que no puede existir ninguna justificación para su uso, independientemente de las circunstancias y de quién las realice, por constituirse un delito grave contra el derecho internacional y una amenaza contra la paz y las seguridades internacionales. En ese sentido, reiteramos nuestro firme apoyo a la OPAC y a la misión de la búsqueda de los hechos para que, de acuerdo a sus mandatos, puedan continuar con su trabajo de investigación y verifiquen de la manera más objetiva, metódica y técnica este supuesto uso de armas químicas. Hacemos un llamado a las partes a que presten toda la colaboración para que en el menor tiempo posible sea logrado una investigación efectiva, transparente y conclusiva. Sin embargo, debemos ser conscientes de que solo la investigación de los hechos no es suficiente. Es necesario contar con un mecanismo que permite identificar a los autores para que luego sean juzgados por las instancias correspondientes. Señor Presidente, si pretendemos crear un nuevo mecanismo de carácter transparente que permita la investigación e identificación de los autores de estos hechos atroces, tenemos el gran reto y la responsabilidad de no politizar e instrumentalizar este Consejo de Seguridad. Reiteramos la necesidad y crucial importancia de demostrar a la comunidad internacional la unidad del Consejo en este tema, por lo que hacemos un llamado a las partes involucradas a dialogar e intercambiar criterios sobre la creación de un mecanismo independiente, imparcial y representativo que pueda desarrollar una investigación completa, fidedigna y concluyente. Señor Presidente, Bolivia rechaza categóricamente la aplicación de sanciones unilaterales, puesto que las mismas son una serie amenaza al orden internacional y una violación a los principios de la Carta de Naciones Unidas, que ponen en riesgo el proceso político y, por lo tanto, la consolidación de la paz en Siria. Finalmente, insistimos en que la única alternativa para resolver este conflicto es a través de un proceso político incluyente, dialogado, liderado por y para el pueblo sirio. Muchas gracias. Le agradezco al representante del Estado Plurinacional de Bolivia por su declaración.